Acepto que yo, yo cometí el error Que lo que viste dolió, otra vez me pasó Y ya no sé si culpará el alcohol Si el culpable soy yo y me siento peor Y ya, suma de la una y no contesta Donde estará, ya no me tira Ni una indirecta, con quien andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 ay, con quien andarás Y ya, suma de la una y no contesta Donde estarás Ya no me tira, ni una indirecta Con quien hablarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, con quien andarás Ay, con quien andarás Quien la visitara Quien va a sacar una sonrisa de su linda cara Ya no quiero aceptar Que alguien más llegara Un ser el hijo de puta que siempre la caga Tu vida está cabrona Mientras que la mía seguirá estando más sola Es el fucking karma que no perdona Me siento maradona sin la bola Estoy arrepentido, sí Claro que estoy arrepentido No estoy pidiendo que tú vuelvas Pero como quisiera que nunca te hubiera sido Y ya, suma de la una y no contesta Donde estarás Y ya no me tira, ni una indirecta Con quien andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, oh, oh Ay, con quien andarás Yo con mi maña no sé a quien engaño Haciéndote el daño El mismo aunque pasen los años No aprendo y sigo siendo el malo Y aunque te extraño De intenciones no vive el amor Dame una señal, bebé, por favor Hoy no quiero hablar, sería mejor Que me dé la vértiga y aquí no me voy Y ya no sé si juzgar al alcohol Si el culpable soy yo Si me siento peor Yeah Y ya Son más de la una y no contestas Donde estarás Ya no me tiras, ni una indirecta Con quien andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, con quien andarás Y ya Son más de la una y no contestas Donde estarás Ya no me tiras, ni una indirecta Con quien andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, con quien andarás You know, baby Papi Juanchot Piso 21 Piso 21 Maluma Sky You really know, baby Tycho Dímelo, Edge Medellín, Colombia Esto es familia, ¿ok? El amor en los tiempos Del perreo Y ya Son más de la una y no contesta Donde estarás Ya no me tiras, ni una indirecta Con quien andarás Con quien andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, con quien andarás I'm sorry Acepto que yo Yo cometí el error Que lo que viste dolió Otra vez me pasó Oh, 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 oh Y ya no sé Si culpará el alcohol Si el culpable soy yo Y me siento peor Eh Y ya Son más de la una y no contesta Donde estarás Ya no me tiras, ni una indirecta Con quien andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, con quien andarás Y ya Son más de la una y no contesta Donde estarás Ya no me tiras, ni una indirecta Con quien andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, oh, oh Ay, con quien andarás Ay, con quien andarás Quien la visitarás Quien va a sacar una sonrisa De su linda cara Ya no quiero aceptar Que alguien más llegara Un ser el hijo de puta Que siempre la caga Tu vida está cabrona Mientras que la mía Seguira estando más sola Es el fucking karma Que no perdona Me siento maradona sin la bola Estoy arrepentido, sí Claro que estoy arrepentido No estoy pidiendo que tú vuelvas Pero como quisiera Que nunca te hubiera sido Y ya Son más de la una y no contesta Donde estarás Y ya no me tiras, ni una indirecta Con quien andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, con quien andarás Yo con mi maña No sé a quien engaño Haciéndote el daño El mismo aunque pasen los años No aprendo y sigo siendo el malo Y aunque te extraño De intención y no vive el amor Dame una señal, bebé, por favor Hoy no quiero hablar, sería mejor Que me dé la vértiga y aquí no me voy Y ya no sé si juzgar al alcohol Si el culpable soy yo Si me siento peor Yeah Y ya Son más de la una y no contesta Donde estarás Ya no me tiras, ni una indirecta Con quien andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, con quien andarás Y ya Son más de la una y no contesta Donde estarás Ya no me tiras, ni una indirecta Con quien hablarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, con quien andarás You know, baby Papi Juanchot Piso 21 Piso 21 Maluma Sky You really know, baby Tycho Dímelo, ¿deés? Medellín, Colombia Eso es familia, ¿ok? El amor en los tiempos Del perreo Y ya Son más de la una y no contesta Donde estarás Ya no me tiras, ni una indirecta Con quien andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, con quien andarás I'm sorry Acepto que yo Yo cometí el error Que lo que viste dolió Otra vez me pasó Yeah Y ya no sé Si culpará el alcohol Si el culpable soy yo Y me siento peor Eh Y ya Son más de la una y no contesta ¿Dónde estarás? Ya no me tiras, ni una indirecta Con quien andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, con quien andarás Y ya Son más de la una y no contesta ¿Dónde estarás? Ya no me tiras, ni una indirecta Con quien andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, oh, oh Ay, con quien andarás Y con quien andarás Quien la visitarás Quien va a sacar una sonrisa De su linda cara Ya no quiero aceptar Que alguien más llegara No seré el hijo de puta Que siempre la caga Tu vida está cabronada Mientras que la mía Seguirá estando más sola Es el fucking karma Que no perdona Me siento maradona sin la bola Y si estoy arrepentido, sí Claro que estoy arrepentido No estoy pidiendo que tú vuelvas Pero como quisiera que nunca te hubieras ido Y ya Son más de la una y no contesta ¿Dónde estarás? Ya no me tiras, ni una indirecta Con quien andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, oh, oh Ay, con quien andarás Yo con mi maña no sé a quien engaño Haciéndote el daño El mismo aunque pasen los años No aprendo y sigo siendo el malo Y aunque te extraño De intención y no vive el amor Dame una señal, bebé, por favor Hoy no quiero hablar, sería mejor Que me dé la vértiga y aquí no me voy Y ya no sé si juzgar al alcohol Si el culpable soy yo Si me siento peor Y ya Son más de la una y no contestas ¿Dónde estarás? Ya no me tiras, ni una indirecta Con quien andarás Y no puedo reclamarte Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Son más de la una y no contestas ¿Dónde estarás? Ya no me tiras, ni una indirecta Con quien hablarás Con quien hablarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Ay, con quien andarás You know, baby Papi Juancho Piso 21 Piso 21 Maluma Sky You really know, baby Tycho Dímelo, Edge Medellín, Colombia Esa familia, ¿ok? El amor en los tiempos del perreo Y ya Son más de la una y no contestas ¿Dónde estarás? Ya no me tiras, ni una indirecta Con quien andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, con quien andarás I'm sorry Acepto que yo Yo cometí el error Que lo que viste dolió Otra vez me pasó Y ya no sé Si culpará el alcohol Si el culpable soy yo Y me siento peor Eh Y ya Son más de la una Y no contestas ¿Dónde estarás? Ya no me tiras, ni una indirecta Con quien andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, con quien andarás ¿Y con quien andarás? ¿Quién va a sacar una sonrisa? De su linda cara Ya no quiero aceptar Que alguien más llegara Tú ser el hijo de puta Que siempre la caga Tu vida está cabrona Mientras que la mía Seguira estando más sola Es el fucking karma Que no perdona Me siento maradona Sin la bola Estoy arrepentido, sí Claro que estoy arrepentido No estoy pidiendo que tú vuelvas Pero como quisiera Que nunca te hubiera sido Y ya Son más de la una Y no contestas ¿Dónde estarás? Ya no me tiras, ni una indirecta ¿Con quien andarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, con quien andarás Yo con mi maña No sé a quién engaño Haciéndote el daño El mismo aunque pasen los años No aprendo y sigo siendo el malo Y aunque te extraño De intención y no vivo el amor Dame una señal, bebé, por favor Hoy no quiero hablar Sería mejor Que me dé la verde Y aquí no me voy Y ya no sé Si juzgar al alcohol Si el culpable soy yo Si me siento peor Yeah Yeah Son más de la una Directa ¿Con quien hablarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Ay, con quien andarás You know, baby Papi Juancho Piso 21 Piso 21 Maluma Sky You really know, baby Tycho Dímelo, baby Dímelo, baby Medellín, Colombia Eso es familia, ¿ok? El amor en los tiempos Del perreo Y ya Soma de la una Y no contesta ¿Dónde estará? Ya no me tira Ni una indirecta ¿Con quién andarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, oh, oh Ay, ¿con quién andarás? I'm sorry Acepto que yo Yo cometí el error Que lo que viste dolió Otra vez me pasó Yeah Y ya no sé Si culpará el alcohol Si el culpable soy yo Y me siento peor Eh Y ya Soma de la una Y no contesta ¿Dónde estará? Ya no me tira Ni una indirecta ¿Con quién andarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, oh Oh, oh Ay, ¿con quién andarás? Soma de la una Y no contesta ¿Dónde estarás? Ya no me tira Ni una indirecta ¿Con quién hablarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, ¿con quién andarás? Con mi juancha Ay, ¿con quién andarás? ¿Quién la visitarás? ¿Quién va a sacar una sonrisa De su linda cara? Ya no quiero aceptar Que alguien más llegara Tú seré el hijo de puta Que siempre la caga Tu vida está cabrona Mientras que la mía Seguirá estando más sola Es el fucking karma Que no perdona Me siento maradona Sin la bola Estoy arrepentido, sí Claro que estoy arrepentido No estoy pidiendo Que tú vuelvas Pero como quisiera Que nunca te hubiera sido Y ya Son más de la una Y no contesta ¿Dónde estarás? Ya no me tira Ni una indirecta ¿Con quién andarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? Yo con mi maña no sé a quién engaño Haciéndote el daño El mismo aunque pasen los años No aprendo y sigo siendo el malo Y aunque te extraño Mi intención Y no vive el amor Dame una señal, bebé, por favor Hoy no quiero hablar Sería mejor Que me dé la verde Y aquí no me voy Y ya no sé Si juzgar al alcohol Si el culpable soy yo Si me siento peor Yeah Y ya Son más de la una Y no contestas ¿Dónde estarás? Ya no me tira Ni una indirecta ¿Con quién andarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, ¿con quién andarás? Y ya Son más de la una Y no contestas ¿Dónde estarás? Ya no me tira Ni una indirecta ¿Con quién hablarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Mmm, yeah Ay, ¿con quién andarás? You know, baby Papi Juancho Piso 21 Piso 21 Maluma Sky You really know, baby Taiko Dímelo, Edge Medellín, Colombia Esa familia, ¿ok? El amor En los tiempos Del perreo Y ya Son más de la una Y no contestas ¿Dónde estarás? Ya no me tira Ni una indirecta ¿Con quién andarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, oh Oh, oh Ay, ¿con quién andarás? I'm sorry Acepto que yo Yo cometí el error Que lo que viste dolió Otra vez me pasó Yeah Y ya no sé Si culpará el alcohol Si el culpable soy yo Y me siento peor Eh Y ya Son más de la una Y no contestas ¿Dónde estarás? Ya no me tira Ni una indirecta ¿Con quién andarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, oh Oh, oh Ay, ¿con quién andarás? Y ya Son más de la una Y no contestas ¿Dónde estarás? Ya no me tiras Ni una indirecta ¿Con quién hablarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, oh Ay, ¿con quién andarás? Con mi pancha Ay, ¿con quién andarás? ¿Quién la visitarás? ¿Quién va a sacar una sonrisa De su linda cara? Ya no quiero aceptar Que alguien más llegara O ser el hijo de puta Que siempre la caga Tu vida está cabronada Mientras que la mía Seguirá estando más sola Es el fucking karma Que no perdona Me siento maradona Sin la bola Estoy arrepentido, sí Claro que estoy arrepentido No estoy pidiendo Que tú vuelvas Pero como quisiera que nunca te hubiera sido Y ya, son más de la una Y no contesta ¿Dónde estarás? Ya no me tiras Ni una indirecta ¿Con quién andarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, oh Oh, oh Ay, ¿con quién andarás? Yo con mi maña No sé a quién engaño Haciéndote el daño El mismo aunque pasen los años No aprendo y sigo siendo el malo Y aunque te extraño De intención y no vive el amor Dame una señal, bebé, por favor Hoy no quiero hablar Sería mejor Que me dé la verde Y aquí no me voy Y ya no sé Si juzgar al alcohol Si el culpable soy yo Si me siento peor Yeah Y ya Son más de la una Y no contesta ¿Dónde estarás? Ya no me tiras Ni una indirecta ¿Con quién andarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, ¿con quién andarás? Y ya Son más de la una Y no contestas ¿Dónde estarás? Ya no me tiras Ni una indirecta ¿Con quién hablarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, ¿con quién andarás? You know, baby I'll pick one shot Piso 21 Piso 21 Maluma Sky You really know, baby Tyco Dímelo, Edge Medellín, Colombia Esa familia, ¿ok? El amor en los tiempos Del perreo Y ya Son más de la una Y no contesta ¿Dónde estarás? Ya no me tiras Ni una indirecta ¿Con quién andarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? I'm sorry Acepto que yo Yo cometí el error Que lo que viste dolió Otra vez me pasó Yeah Y ya no sé Y ya no sé Si culpará el alcohol Si el culpable soy yo Y me siento peor Eh Y ya Son más de la una Son más de la una Y no contesta ¿Dónde estarás? Y ya no me tiras Ni una indirecta ¿Con quién andarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? Y ya Son más de la una Y no contestas ¿Dónde estarás? Ya no me tiras Ni una indirecta ¿Con quién hablarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? Con mi jovencha Ay, ¿con quién andarás? ¿Quién la visitarás? ¿Quién va a sacar una sonrisa De su linda cara? Ya no quiero aceptar Que alguien más llegara Tú seré el hijo de puta Que siempre la caga Tu vida está cabrona Mientras que la mía Seguirá estando más sola Es el fucking karma Que no perdona Me siento maradona Sin la bola Y si estoy arrepentido, sí Claro que estoy arrepentido No estoy pidiendo Que tú vuelvas Pero como quisiera Que nunca te hubieras ido Y ya Son más de la una Y no contestas ¿Dónde estarás? Ya no me tiras Ni una indirecta ¿Con quién andarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? Yo con mi maña No sé a quién engaño Haciéndote el daño El mismo aunque pasen los años No aprendo y sigo siendo el malo Y aunque te extraño De intenciones no vive el amor Dame una señal, bebé, por favor Hoy no quiero hablar Sería mejor Que me dé la verde Y aquí no me voy Y ya no sé Si juzgar al alcohol Si el culpable soy yo Si me siento peor Yeah Y ya Son más de la una Y no contestas ¿Dónde estarás? Ya no me tiras Ni una indirecta ¿Con quién andarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, ¿con quién andarás? Y ya Son más de la una Y no contestas ¿Dónde estarás? Ya no me tiras Ni una indirecta ¿Con quién hablarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Ay, ¿con quién andarás? You know, baby Papi Juanchot Piso 21 Piso 21 Maluma Sky You really know, baby Tycho Dímelo, Edge Medellín, Colombia Esa familia, ¿ok? El amor en los tiempos Del perreo Y ya Son más de la una Y no contestas ¿Dónde estarás? Ya no me tiras Ni una indirecta ¿Con quién andarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? I'm sorry Acepto que yo Yo cometí el error Que lo que viste dolió Otra vez me pasó Yeah Y ya no sé Si culpará el alcohol Si el culpable soy yo Y me siento peor Yeah Y ya Son más de la una Y no contestas ¿Dónde estarás? Ya no me tiras Ni una indirecta ¿Con quién andarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? Y ya Son más de la una Y no contestas ¿Dónde estarás? Ya no me tiras Ni una indirecta ¿Con quién hablarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Oh, yeah Ay, ¿con quién andarás? Y con quién andará ¿Quién la visitará? ¿Quién va a sacar una sonrisa de su linda cara? Ya no quiero aceptar Que alguien más llegara Ser el hijo de puta que siempre la caga Tu vida está cabronada Mientras que la mía seguirá estando más sola Es el fucking karma que no perdona Me siento maradona sin la bola Estoy arrepentido, sí Claro que estoy arrepentido No estoy pidiendo que tú vuelvas Pero como quisiera que nunca te hubiera sido Y ya Suma de la una y no contesta ¿Dónde estará? Que ya no me tira ni una indirecta ¿Con quién andarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? Yo con mi mañana sé a quién engaño Haciéndote el daño El mismo aunque pasen los años No aprendo y sigo siendo el malo Y aunque te extraño De intenciones no vivo el amor Dame una señal, bebé, por favor Hoy no quiero hablar, sería mejor Que me dé la verde y aquí no me voy Y ya no sé si juzgar al alcohol Si el culpable soy yo Si me siento peor Y ya Y ya Y ya Son más de la una y no contestas ¿Dónde estarás? Ya no me tira ni una indirecta ¿Con quién andarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, ¿con quién andarás? Son más de la unga y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién hablarás Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde Ay, ¿con quién andarás? You know, baby, papi Juanchot Piso 21, Piso 21 Maluma, Sky You really know, baby Tyco, dímelo, Edge Medellín, Colombia Es tu familia, ¿ok? El amor en los tiempos del perreo Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? I'm sorry Acepto que yo, yo cometí el error Que lo que viste dolió Otra vez me pasó Y ya no sé si culpará el alcohol Si el culpable soy yo Y me siento peor Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Y ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y ya no puedo reclamarte Y ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, oh, oh Ay, ¿con quién andarás? Ay, ¿con quién andará? ¿Quién la visitará? ¿Quién va a sacar una sonrisa de su linda cara? Ya no quiero aceptar que alguien más llegara Un ser el hijo de puta que siempre la caga Tu vida está cabrona Mientras que la mía seguirá estando más sola Es el fucking karma Que no perdona Me siento maradona sin la bola Estoy arrepentido, sí Claro que estoy arrepentido No estoy pidiendo que tú vuelvas Pero como quisiera que nunca te hubiera sido Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Y ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, oh, oh Ay, ¿con quién andarás? Yo con mi mañana sé a quién engaño Haciéndote el daño El mismo aunque pasen los años No aprendo y sigo siendo el malo Y aunque te extraño De intenciones no vive el amor Dame una señal, bebé, por favor Hoy no quiero hablar, sería mejor Que me dé la vértiga y aquí no me voy Y ya no sé si juzgar al alcohol Si el culpable soy yo Si me siento peor Yeah Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, ¿con quién andarás? Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién hablarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, ¿con quién andarás? You know, baby Papi Juancho Piso 21 Piso 21 Maluma Sky You really know, baby Tycho Dímelo, ¿de es? Medellín, Colombia Esa familia, ¿ok? El amor en los tiempos del perreo Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? I'm sorry Acepto que yo Yo cometí el error Que lo que viste dolió Otra vez me pasó Y ya no sé si culpará el alcohol Si el culpable soy yo Y me siento peor Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Y con quién andarás ¿Quién la visitarás? ¿Quién va a sacar una sonrisa de su linda cara? Ya no quiero aceptar que alguien más llegara Tú seré el hijo de puta que siempre la caga Tu vida está cabronada Mientras que la mía seguirá estando más sola Es el fucking karma que no perdona Me siento maradona sin la bola Y estoy arrepentido, sí Claro que estoy arrepentido No estoy pidiendo que tú vuelvas Pero como quisiera que nunca te hubiera sido Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Y ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? Yo con mi maña no sé a quién engaño Haciéndote el daño El mismo aunque pasen los años No aprendo y sigo siendo el malo Y aunque te extraño De intención y no vive el amor Dame una señal, bebé, por favor Hoy no quiero hablar, sería mejor Que me dé la vértiga y aquí no me voy Y ya no sé si juzgar al alcohol Si el culpable soy yo Si me siento peor Yeah Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, ¿con quién andarás? Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién hablarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, ¿con quién andarás? You know, baby You know, baby Papi Juanchot Piso 21 Piso 21 Piso 21 Maluma Sky You really know, baby Tycho Dímelo Dímelo, edge Medellín, Colombia Medellín, Colombia Esto es familia, ¿ok? El amor en los tiempos del perreo Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? I'm sorry Acepto que yo Yo cometí el error Que lo que viste dolió Otra vez me pasó Yeah Y ya no sé si culpará el alcohol Si el culpable soy yo Y me siento peor Eh Y ya Suma de la una y no contestas dónde estarás ¿Dónde estarás? Y ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? Y ya Suma de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién hablarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, ¿con quién andarás? Ay, ¿con quién andarás? ¿Quién la visitarás? ¿Quién va a sacar una sonrisa de su linda cara? Ya no quiero aceptar Ya no quiero aceptar Que alguien más llegará No ser el hijo de puta que siempre la caga Tu vida está cabrona Mientras que la mía seguirá estando más sola Es el fucking karma Que no perdona Me siento maradona sin la bola Y si estoy arrepentido, sí Claro que estoy arrepentido No estoy pidiendo que tú vuelvas Pero como quisiera que nunca te hubieras ido Y ya Suma de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? Yo con mi maña no sé a quién engaño Haciéndote el daño El mismo aunque pasen los años No aprendo y sigo siendo el malo Y aunque te extraño De intenciones no vive el amor Dame una señal, bebé, por favor Hoy no quiero hablar, sería mejor Que me dé la vértiga y aquí no me voy Y ya no sé si juzgar al alcohol Si el culpable soy yo Si me siento peor Yeah Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, ¿con quién andarás? Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién hablarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, ¿con quién andarás? You know, baby Papi Juanchot Piso 21 Piso 21 Piso 21 Maluma Sky You really know, baby Tycho Dímelo a Medellín Medellín, Colombia Y ya Eso es familia Ok El amor en los tiempos del perreo Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? I'm sorry Acepto que yo Yo cometí el error Que lo que viste dolió Otra vez me pasó Yeah Y ya no sé si culpar al alcohol Si el culpable soy yo Y me siento peor Eh Eh Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Y ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? Ay, ¿con quién andarás? ¿Quién la visitarás? ¿Quién va a sacar una sonrisa de su linda cara? Ya no quiero aceptar que alguien más llegara Tú ser el hijo de puta que siempre la caga Tu vida está cabrona Mientras que la mía seguirá estando más sola Es el fucking karma que no perdona Me siento maradona sin la bola Estoy arrepentido, sí Claro que estoy arrepentido No estoy pidiendo que tú vuelvas Pero como quisiera que nunca te hubiera sido Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Y ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? Yo con mi maña no sé a quién engaño Haciéndote el daño El mismo aunque pasen los años No aprendo y sigo siendo el malo Y aunque te extraño De intención y no vive el amor Dame una señal, bebé, por favor Hoy no quiero hablar, sería mejor Que me dé la verde y aquí no me voy Y ya no sé si juzgar al alcohol Si el culpable soy yo Si me siento peor Yeah Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, ¿con quién andarás? Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién hablarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, ¿con quién andarás? You know, baby Papi Juanchot Piso 21 Piso 21 Maluma Sky You really know, baby Tyco Dímelo, Edge Medellín, Colombia Esto es family, ¿ok? El amor en los tiempos del perreo Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? I'm sorry I'm sorry Acepto que yo Yo cometí el error Que lo que viste dolió Otra vez me pasó Yeah Y ya no sé Y ya no sé si culpará el alcohol Si el culpable soy yo Y me siento peor Eh Y ya Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién hablarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, ¿con quién andarás? Papi Juancho Ay, ¿con quién andará? ¿Quién la visitará? ¿Quién va a sacar una sonrisa de su linda cara? Ya no quiero aceptar Que alguien más llegará Tú ser el higueputa que siempre la caga Tu vida está cabrona Mientras que la mía seguirá estando más sola Es el fucking karma Que no perdona Me siento maradona sin la bola Estoy arrepentido, sí Claro que estoy arrepentido No estoy pidiendo que tú vuelvas Pero como quisiera que nunca te hubiera sido Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? Yo con mi maña no sé a quién engaño Haciéndote el daño El mismo aunque pasen los años No aprendo y sigo siendo el malo Y aunque te extraño De intención y no vive el amor Dame una señal, bebé, por favor Hoy no quiero hablar, sería mejor Que me dé la verde y aquí no me voy Y ya no sé si juzgar al alcohol Si el culpable soy yo Si me siento peor Si me siento peor Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién andará Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Ay, ¿con quién andarás? Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién hablarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, ¿con quién andarás? You know, baby Papi Juanchot Piso veintiuno Piso veintiuno Piso veintiuno Maluma Sky You really know, baby Tyco Dímelo, Mesh Medellín, Colombia Esto es family, ¿ok? El amor en los tiempos del perreo Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? I'm sorry Acepto que yo Yo cometí el error Que lo que viste dolió Otra vez me pasó Yeah Y ya no sé Y ya no sé Si culpará el alcohol Si el culpable soy yo Y me siento peor Eh Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ay, ¿con quién andarás? Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién hablarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? ¿Quién la visitará? ¿Quién va a sacar una sonrisa de su linda cara? Ya no quiero aceptar Que alguien más llegará Tú seré el higueputa que siempre la caga Tu vida está cabrona Mientras que la mía seguirá estando más sola Es el fucking karma Que no perdona Me siento maradona sin la bola Estoy arrepentido, sí Claro que estoy arrepentido No estoy pidiendo que tú vuelvas Pero como quisiera que nunca te hubiera sido Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? Yo con mi maña no sé a quién engaño Haciéndote el daño El mismo aunque pasen los años No aprendo y sigo siendo el malo Y aunque te extraño De intención y no vivo el amor Dame una señal, bebé, por favor Hoy no quiero hablar, sería mejor Que me de la verdad y aquí no me voy Y ya no sé si juzgar al alcohol Si el culpable soy yo Si me siento peor Yeah Y ya Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Yeah Piso 21 Piso 21 Piso 21 Maluma Sky You really know, baby Tycho Dímelo, edge Medellín, Colombia Esto es familia, ok El amor en los tiempos, el perreo Y ya, suma de la una y no contesta dónde estará Y ya no me tira ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde Oh, 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 ay, con quién andarás I'm sorry Acepto que yo, yo cometí el error Que lo que viste dolió, otra vez me pasó Y ya no sé si culpará el alcohol Si el culpable soy yo y me siento peor Y ya, suma de la una y no contesta dónde estará Y ya no me tira ni una indirecta con quién andarás Y ya, suma de la una y no contesta dónde estará Ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde, ya se me hizo tarde Y ya, suma de la una y no me tira ni una indirecta con quién andarás Y ya, suma de la una y no contesta dónde estará Y ya no me tira ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, con quién andarás Yo con mi maña no sé a quién engaño Haciéndote el daño El mismo aunque pasen los años No aprendo y sigo siendo el malo Y aunque te extraño De intención y no vive el amor Dame una señal, bebé, por favor Hoy no quiero hablar, sería mejor Que me dé la verdad y aquí no me voy Y ya no sé si juzgar al alcohol Si el culpable soy yo Si me siento peor Yeah Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, con quién andarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, con quién andarás You know, baby Papi Juancho Piso 21 Piso 21 Maluma Sky You really know, baby Tyco Dímelo, edge Medellín, Colombia Esto es familia, ¿ok? El amor en los tiempos del perreo Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, con quién andarás I'm sorry Acepto que yo Yo cometí el error Que lo que viste dolió Otra vez me pasó Yeah Y ya no sé si culpar al alcohol Si el culpable soy yo Y me siento peor Eh, eh Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Y ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Ya se me hizo tarde Oh, oh, oh Ay, con quién andarás Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién hablarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, con quién andarás Y con quién andarás Quién la visitarás Quién va a sacar una sonrisa de su linda cara Ya no quiero aceptar Que alguien más llegara Tú seré el higueputa que siempre la caga Tu vida está cabrona Mientras que la mía seguirá estando más sola Es el fucking karma Que no perdona Me siento maradona sin la bola Estoy arrepentido, sí Claro que estoy arrepentido No estoy pidiendo que tú vuelvas Pero como quisiera que nunca te hubiera sido Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, con quién andarás Yo con mi mañana sé a quién engaño Haciéndote el daño El mismo aunque pasen los años Lo aprendo y sigo siendo el malo Y aunque te extraño De intenciones no vive el amor Dame una señal, bebé, por favor Hoy no quiero hablar, sería mejor Que me dé la verdad y aquí no me voy Y ya no sé si juzgar al alcohol Si el culpable soy yo Si me siento peor Yeah Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, con quién andarás Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién hablarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, con quién andarás You know, baby Papi Juancho Piso 21 Piso 21 Maluma Sky You really know, baby Tycho Dímelo, Nesh Medellín, Colombia Esa familia El amor en los tiempos Del perreo Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Y ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, con quién andarás I'm sorry